Ante los medios de comunicación, la Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Este magno evento se desarrollará de manera presencial en diversos escenarios del campus principal de la Alma Mater y contará con una variada agenda académica, artística y cultural en el marco del retorno seguro. Es un espacio amplio donde es muy participativo, inclusivo, le damos a todos orientaciones en ese aspecto para que desde allí puedan obtener y fomentar la escritura y la lectura. Es algo que es fundamental porque hoy nuestros jóvenes no solo es que no leen, el que no lee no escribe, nosotros tenemos que hacer formación, investigación, divulgación, hay que trabajar como en esa perspectiva. La Filsmar 2021 será una importante oportunidad de reactivación económica, por ello contará con una amplia oferta de editoriales, librerías y distribuidores que presentarán diferentes títulos sobre resultados de investigación en diversas disciplinas del saber, así como textos pedagógicos y del mundo de la literatura, el arte y la cultura. Es un espacio que genera sabiduría, es un espacio que genera el encuentro o el reencuentro con la cultura. Esto no es solamente una feria, esta es la continuidad de un proceso que ha liderado la Universidad del Magdalena que nos va a transformar por completo una línea narrativa única que solamente se puede encontrar en estas tierras que Dios nos ha bendecido. Es un espacio que verdaderamente nos hacía falta, una manera también que nos sirve para distensionarnos de toda esta situación de la pandemia. Es una oportunidad gigante no solo de los libros sino también de poder compartir con algunos autores y sobre todo que se le da la oportunidad a escritores nuevos de poder mostrarse y de poder mostrar sus contenidos. Entre las novedades de la feria están festivales de fotografía, cultura ancestral y de fábulas del Caribe colombiano. Asimismo contará con una franja de lectura infantil, homenaje a la vida y obra del maestro Héctor Rojas Heraso, promoción de autores locales y regionales y talleres de cuento y escritura. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.